En mi país no tenemos un movimiento de mujeres tan fuerte. Y creo que la Argentina es el más fuerte del mundo. Y esta es una de las grandes limitaciones. Que en el caso de Bolivia, o en el caso del Perú, o en el caso de Ecuador, etc. La fortaleza de un movimiento de reivindicación de los derechos de las mujeres. Pero existen embriones de eso. Y la posición crítica debe consistir en saber reconocer y apoyar. Y quizás inicialmente con problemas. Porque puede emerger ante un pensamiento tan machista que prevalece en las luchas sociales. Inicialmente este despertar del movimiento de mujeres puede tener posiciones críticas. Incluso contra los progresismos. Y hay que saberlos entender. Porque ¿no fue acaso así como despertó el movimiento indígena?